¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Casi se estampa! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! Es uno de los mejores simuladores. Todos sabemos que hoy en día ha salido ya automovilista y también está GameStop Cars. Yo personalmente no los he probado, seguro que son muy buenos simuladores, pero de momento yo estoy enganchadísimo al R-Factor 2 y no puedo parar de darle caña, la verdad. Estamos con estos GT3, con estos Porsche 911 de aspiración natural, 452 caballos y pues la verdad que en un día de unos 26 grados aproximadamente en el que la rueda no se llega a hacer chicle, pero hay bastante pérdida de grip cuando ya llevas unas 10 vueltas así. Afortunadamente estamos jugando una carrera de 15 minutos que aproximadamente es precisamente eso, unas 10 vueltas. José, ¿qué tal fue la práctica? Pues bueno, al principio me costó un poquito pillar el ritmo, es un circuito muy técnico y este es un coche muy nervioso, pero bueno, poquito a poco a base de vueltas, de aprenderse bien las referencias, es un circuito muy muy divertido de conducir. Y muy técnico también. Sí, eso es. No te puedes despistar ni un momento porque todas las curvas tienen su aquel, es un circuito muy bacheado, lo han hecho muy bien con respecto al circuito del Jarama Real. Sí, la verdad que por gráficos si te metes a esto no es por lo que juegas, juegas por el realismo. Y aquí podemos ver algunas de las cagadas. Como comentaba al principio, la IA funciona muy bien normalmente hasta que te hace este tipo de cosas, pero bueno, suponemos que también tiene que ver por el circuito o por el mod, no sabemos exactamente. Pero bueno, aquí podemos ver también un par de trompos que hice. Y nada, la verdad que muy divertido y muy rápido, muy rápido los entrenamientos. Más cositas, reglajes. Bueno, ¿tú hiciste algún reglaje? No, yo simplemente le intenté ajustar al máximo la gasolina, tanto para clasificación como para carrera. Y apenas, porque no tengo experiencia en reglajes, entonces seguro que acabaría metiendo la pata deje el coche de stock, como viene. Bueno, algunos reglajes básicos yo en mi caso sí que he hecho. He quitado la barra trasera, estabilizadora, para hacer que el coche sea un poquito más subvirador. También endurecido a la delantera y bueno, algunos ajustes de aerodinámica mecánicos, tanto mecánicos como propiamente de los alerones, para tener un poquito más de punta y a la vez tener un poquito más de estabilidad en curva, pero bueno, poco más. Yo tampoco me las quiero dar de experto, que yo tampoco soy un experto en reglajes. Vamos a hablar un poquito con José. Vamos a preguntarle, José, ¿qué tal? ¿Cómo empezaste tú en esto de la simulación, del sim racing? Pues bien, la verdad que desde pequeño he tenido siempre consolas. La Play 1, con el Colin Marrae, los primeros Gran Turismo, poco a poco. Y bueno, hasta que ya con la PlayStation 3, mi pareja me regaló un volante, un G27, y fue empezar a jugar con él al Gran Turismo, que es un simulador bastante arcade, es un juego bastante arcade de coches. Es muy divertido, pero es lo que es y lo disfrutaba. Y con el paso del tiempo al final pides, quieres más realidad, más simulación y este juego por ahora es el top de lo que he visto de simulación. Entonces, llevo varios años jugando y es un gran juego, es un gran simulador. Bueno, también venimos de la casta de Assetto Corsa, de Project Cars, ¿no? Estos juegos que, bajo mi punto de vista, y si quieres entramos a hablar un poco en polémica, ahora que está entrando mi hot lab aquí en pantalla, entrar un poco en polémica sobre la simulación y el arcade, ¿no? ¿Cómo ves este mundillo hoy en día? Hombre, creo que hay dos tipos de público en los juegos de coches de este estilo. Los que quieren jugar simular al máximo y los que quieren, a lo mejor, pasar un buen rato, sin necesidad de entrenar tanto un circuito para ser rápido. Entonces, creo que cada juego tiene su público y lo puedes, no pasar mal, pero puede que no disfrutes a tope un juego si tú eres de ese sector de público que busca más la simulación y acabas en un juego como Assetto Corsa, que para mí es un gran juego, tiene unos gráficos muy buenos, pero al nivel de simulación creo que está un escalón por debajo de juegos como este o como el Irracian. Sí, hombre, yo creo que es el mundo de los detallitos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ves volcar un coche y llegas a Assetto Corsa y el coche, pues como que cuando se despega del suelo, vuela, ¿no? Este tipo de detallitos quizá creo que es a los que más sibaritas, yo por lo menos me incluyo, nos afecta, ¿no? Entonces, pues bueno, Project Cars, por ejemplo, yo hablo sobre Project Cars. Project Cars es un juego que yo desembalé del paquete creyendo que iba a ser la leche y en cuanto lo instalé me llevé un fiasco. Eso sí que es cierto que después puedes configurarlo y tocar el Force Feedback, pero parece un poco que las compañías hoy en día lo que quieren es que seamos ingenieros de nuestros propios volantes y yo creo que hasta ese punto tampoco podemos llegar, ¿no? Sí, quizá en juegos como Project Cars ellos pretenden, es un trabajo que deberían hacer ellos, pero ellos pretenden que tú te configures tu volante y tu mando que tengas o el método que usas para jugar te lo configuras tú cuando hay otros juegos que lo único que tienes que hacer es conectar el USB y disfrutarlos, como el Refactor que apenas tiene configuración para el volante. Sí, incluso Richard Barnes, ¿no? Un juego de 2004 o de 2002, no lo sé exactamente ahora mismo, pero es increíble, la verdad. Yo, Richard Barnes, este es el juego que después de este Refactor es el que recomiendo. Cuidado, gustos, colores, cuidado, cuidado, porque estamos hablando de que todos los juegos tienen su aquel, ¿eh? Project Cars, una carrera, por ejemplo, es muy divertida, una carrera de 10 minutos, pero si quiero algo serio me vengo aquí. Y estamos ya en esta vuelta de formación, ahí vemos como sabemos que estamos tú y yo, ¿no? Y decimos, bueno, pues vamos a calentar un poco la rueda, ¿no? Yo también ahí dije, venga. Mamoneamos un poquito en la primera vuelta también para hacerla un poquito más amena, porque sí es cierto que la IA lleva un ritmo muy, muy lento en la primera vuelta y el hecho de andar pegando buenos acelerones, frenando fuerte, te ayuda a calentar un poco las ruedas de cara a esa salida y esa primera vuelta. Bueno, y agregar como dato, además, que nosotros configuramos la IA pensando que iba a estar a un nivel decente y lo estuvo durante la práctica y la clasificación, pero luego le dimos un buen repaso, ¿verdad? Y no es tan fácil como parece rodar en este circuito. No, la verdad que pensábamos, por los tiempos que hacían en clasificación, que estaban a medio segundo nuestro, quizá menos, que iba a ser una carrera mucho más apretada con ellos. Pero sí que es verdad que en carrera, desde la primera vuelta, se les dejó muy atrás y no recuerdo bien el porcentaje que estaba, pero creo que estaba al 107% la IA puesta. Sí, la IA estaba a un 107% de resistencia, a un 100% de dificultad y a un 7% de agresividad, porque si no se vuelven locos. Sí, la verdad que como te pases del 7%, más que ser agresivos, son guarros. Te echan, te hacen trompear, te empujan, no se vuelven más rápidos por ponerle más agresividad. Sí, bueno, y antes hablábamos un poco de Richard Burns y, joder, tengo que decir que cuando los pones así, viene bien haber jugado al Richard Burns antes, porque desde luego que la diferencia de conducción es mínima y os aconsejo que probéis a poneros un rally en el Richard Burns y a poneros una pista de rally en lo que es el R-Factor. Vamos con la salida, nos estamos colocando, vamos a salir, empieza la emoción, ¡vamos allá, señores! Pues vamos a ver qué tal. Yo salí a segundo con el coche McDonald's, tú sales primero con el coche de Aribo, grandes marcas las dos, que nos han patrocinado desde pequeños y nos han hecho llegar hasta aquí. Claro que sí, hombre, el cochecillo naranja. Además que si lo ves desde lejos parecen llamas, pero si te acercas es un osito. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Primera curva. Y ahí te lanzas, te lanzas, te lanzas por fuera. Aquí la verdad que sí, me asusté un poquito, pensaba que estaba mucho más pegado, me abrí, toqué tierra, pero bueno, seguí con el pie a fondo. Sí, yo también dije, no sé si estoy dando suficiente aire, el caso es que luego en la repetición no da esa impresión, da la impresión de que le estás dando mucho más aire, pero cuando estás en el coche da la impresión de que no le estás dando aire, porque los retrovisores están muy cerca y seguimos con esta carrera. ¡Subimos Pegaso! Y bueno, llegamos aquí a Ascari, primera vuelta, neumáticos fríos, sé que vas muy cerca, trato de frenar lo más tarde posible, pero sin arriesgar. Y me abro mucho aquí, tanto que casi me metes el coche. Sí, yo intento meter el coche, pero evaluando la peligrosidad de la situación y la curva que llegamos, que llegamos nada más y nada menos que a la bajada Bugatti, no me la quería jugar. La verdad que es un punto muy peligroso, es una zona muy difícil para adelantar y sobre todo en la primera vuelta, que vamos todos intentando ganar posiciones, intentando ganar esos metros que luego cuesta tanto recuperar para los contrarios y hay que tener cuidado. Y además vamos creando grupo, porque al habernos separado y no tener la aspiración, el tercer vehículo se queda relegado haciendo cabeza del resto del pelotón, ¿no? Aquí llegamos a Fangio, frenamos a tope hasta segunda, y aquí te intento meter el coche y salimos un ratito paralelos, ¿verdad? Eso es, me bloqueé un poquito la rueda, me abrí un poquito más la trazada de lo normal, tomé la curva por fuera y sabía que ya estabas por dentro, intenté mantener el pie a fondo como en la primera vuelta, pero tenías la posición y meter el coche por fuera ahí es un suicidio. Sí, es un punto muy peligroso del circuito. La verdad que es un circuito muy, bueno, es algo revirado, pero hay que comentar que el trazado tiene bastantes baches, bastantes baches. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo pasamos Ascari, es una curva en la que hay que frenar en dos tiempos para llegar a este portago, y aquí tenemos dos baches a salir que son tremendos, ¿verdad? Sí, sí, te descolocan el coche, te hacen perder mucha tracción, si los tomas bien, si consigues salir bien puedes ganar mucho tiempo, pero generalmente botas y hace que el coche te acelere menos. Es igual para todos, pero bueno, es un poquito incómodo. Esta curva que tenemos aquí de doble vértice, que estamos viendo, va a bajar a pello. Y aquí vemos cómo me lié yo con el juego de cámaras. La verdad que el juego de cámaras es un poco difícil de coger, pero es una gozada, es una verdadera gozada. Se pueden hacer replays y gameplays muy chulos. Aquí vemos el detalle de esa rueda, a ver si podemos mostrar la telemetría en breves, para que os hagáis idea de la temperatura que alcanzaban los frenos, que más o menos yo por lo menos los llevaba configurados para que cogesen unos 400-500 grados, porque tal como venía de serie, en mi caso, esto es una cosa que está bien aquí puntualizarla, en mi caso no llegaba a tener la potencia de frenado. Y por ejemplo, en la primera curva, cuando llegamos a Fangio, hay que frenar muy fuerte. Y yo descubrí que teniendo los frenos como estaban configurados y utilizando la cuarta para retener, la cuarta quizás sería la que mejor relación tuviese entre la fuerza que necesitamos para frenar y la fuerza que se necesita para bloquear las ruedas. Entonces hay que tener una frenada muy fuerte ahí. Seguimos por Alcari, acabamos de pasar por Tajo y vamos a Bugatti, señores. Vamos a Bugatti. Vamos a ver, ¿no? Yo estaba detrás, me mantenía ahí en un segundo, segundo y medio, medio segundo, pero estabas tirando un ritmo muy fuerte. Era muy difícil seguirte, sobre todo cuando llegamos a este tramo, en el cual eres más rápido que yo en la mayoría de vueltas. Sí, era desconcertante llegar a este tramo y perder ese medio segundo en cada vuelta que me quitaba prácticamente toda posibilidad de poder meter el coche. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo te veía ahí por el retrovisor, digo, hostias, hostias. Y aquí era un tira y afloja, un tira y afloja constante. O sea, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Ahora fallo yo, ahora derrapo, hago un trompo yo, medio trompo aquí, empiezo el trompo y lo arreglo y se me acerca, se me pega, luego lo haces tú. La verdad que es un tira y afloja, un tira y afloja que yo acabé sudando, ¿eh? O sea, pero sudando. Aquí vemos la cámara de persecución, del perseguido, vaya. Y nada, llegamos a Pegaso, vamos a subirla a Pegaso y esta es una curva que también tiene tela, que comentemos el bache que hay ahí en el medio, porque parece que no hay absolutamente nada, pero si pudiésemos ver la cámara de la rueda veríamos que hay un bache bastante horrible. Sí, es una curva que se puede dar a fondo, pero que tienes que tirarte al vértice, te tienes que comer ese verde que hay. Yo quizá peco demasiado, de tirarme demasiado, pero es que es una curva que cuando te echa pierdes mucho tiempo y no suele perdonar. Sí, no, y además tienes la tierra ahí para tirarte al pozo. Y hablando de pozos, yo quería preguntarte, José, porque a mí personalmente me parece nefasto, y ahora si quieres exponemos un poquito el tema, ¿qué te parece la comunidad de Refactor actualmente, tanto en España como a nivel mundial? Porque creo que es el mismo nivel en cualquiera de los dos casos. Pues tiene dos caras, porque si entras nuevo, como me pasó a mí, o como te habrá pasado a ti, quieres jugar una partida, quieres echar una carrerita, es muy difícil encontrar servidores abiertos en los que puedas entrar y jugar con 10, 15 personas. Es muy raro encontrarlos. Hay alguno, pero por lo general son todos servidores con contraseña, en los cuales te tienes que registrar en comunidades, que bueno, para los que queremos echar una carrera sin necesidad de unirnos a una comunidad, pues no es muy agradable, pero bueno. Bueno, y ahora que dices lo de las contraseñas, yo evidentemente, estáis viendo un servidor protegido por contraseña, pero desde aquí os animamos a que si queréis competir con nosotros, si queréis jugar con nosotros, una competición seria, escribáis aquí abajo en los comentarios y veremos a ver cómo podemos hacer para organizar una carrera en el Jarama y en otros muchos circuitos. Respecto a la comunidad de Refactor, la verdad que sí que es penoso, hay muy poca gente. Sí que puedo decir, y creo que en esto me vas a dar la razón, que el ratio trolls-carrera es bastante menor, aunque también hay trolls y también hay malas pasadas, ¿verdad? Sí, a diferencia de otros juegos como Aseto o Gran Turismo, es un juego en el que para ser de acceso libre no hay muchos trolls. ¿Te encuentras alguno? No estaría más que comentáramos el precio, ¿verdad? Porque sí que hay que decir, algo caro es. Algo caro es. Sí, la versión completa del juego, si no está en oferta, es de unos 80 euros. Pero bueno, la ventaja... Los compensa. La ventaja con respecto a juegos como Irracin es que los pagas una vez y te olvidas. Sí, porque a mí el rollo ese de pagar no sé cuántos dólares cada vez que te compras un circuito o un coche, la verdad que me parece absurdo, está muy bien, cuidado, está muy bien en cuanto a lo que es el sistema de puntuación online, ¿no? Y cómo clasifica a los jugadores, porque sí que es cierto que no te vas a encontrar nunca... Nunca te vas a encontrar a otro que no sea de tu especie, vaya. Pero eso también, yo creo que en el R-Factor puedes ser incorporado si te metes a una buena comunidad, ¿no? Eso es. Yo creo que sería muy interesante, como has comentado, la posibilidad de poder montar una comunidad también. Pues oye, gente que nos gusta aprovechar nuestro tiempo libre para echar unas carreritas, que ninguno somos ningún as del volante, nadie somos Fernando Alonso. Por supuesto, de la forma más honesta posible. Eso es, jugamos, nos divertimos, echamos unas risas, cometemos errores, por supuesto. Aprendemos. Aprendemos y al final hacemos pues uno de nuestros hobbies. No tenemos ni el dinero ni el nivel para poder competir con un coche de verdad, pero sentado en nuestra casa es lo que más puede acercarte a ello. Sí, desde luego y yo animo a cualquier persona que esté viendo esta carrera en el Jarama que si quiere contactar conmigo mi canal aquí en los comentarios para poder jugar en una competición seria, vamos, cuanto más seamos mucho mejor, ¿verdad? Eso es, eso es. Esto es como todo. Cuanta más gente venga mucho más divertida las carreras siempre. Desde luego hay que fomentar un poquito que esta comunidad de Refactor crezca un poco porque es un gran juego y hablando de juegos y hablando de tecnología y hablando un poco y ya entrando en la recta final de carrera yo tengo dos preguntas interesantes que creo que pueden estar bien. La primera es volantes, a día de hoy, ¿qué recomendarías a la gente? Pues tengo que ser sincero y mi experiencia con volantes se reduce básicamente en un volante marca Ferrari que me dejaron cuando era pequeño una semana con el cual jugué al Grand Theft Auto Vice City y el G27 que como dije me regaló mi chica y debería recomendar el G27 porque es el único que he probado. A mi modo de ver calidad-precio... A día de hoy el G920 que sería el sucesor del G27 que es... Bueno, tenemos... Hay dos volantes, ahora mismo no tengo datos en pantalla pero hay uno que es compatible con Xbox y hay otro que es compatible con Play 4 y los dos son compatibles con PC. Básicamente cambian un poquito los diseños y ya está pero en esencia es el mismo volante. Y el Truce Master T300 que yo creo que no lo he probado pero por los vídeos que he visto tiene pinta de ser una maravilla. Yo no sé qué nos deparará el futuro y también está en marcas como Fanatec por supuesto que tiene un hardware de primera. Y hablando de hardware de primera y doy paso a esta segunda pregunta que quería hacerte es ¿Tú qué crees o cuál crees que será el futuro de los simuladores? Pues la verdad que eso depende de hacia dónde tires la tecnología. Sabíamos que están con todo el tema del Oculus que de cara a las carreras de coches puede ser una pasada pero no sabemos si se va a quedar al final en algo que van a tener cuatro gatos o si va a ser algo que lo van a sacar a un precio asequible y lo van a generalizar. Como siempre el único factor que puede jugar en nuestro favor aquí es el tiempo para solucionar estas cosas pero ¿tú crees que se ha llegado al límite en el que ya hemos recreado las ruedas perfectamente ya hemos recreado el asfalto perfectamente hemos recreado el cielo hemos recreado la tierra hemos recreado el circuito hemos recreado todo aspectos mecánicos incluso la telemetría que habéis podido ver hace un momento está hecha por Motec que es el mismo software que se utiliza en la vida real ¿no? ¿hasta qué punto llegará esto en un ordenador de poder decir tengo los mismos parámetros que en el coche ¿no? pues hombre evidentemente como decíamos antes juegos como el Richard Boons que son de 2002 o de 2004 y juegos como este que es de 2014 creo 2013 o 2014 están en un nivel muy parecido evidentemente no creo que se quede aquí la evolución de los juegos pero ese dato nos hace saber que están muy cerca si no yo me permito fantasear un poco con con qué sería The Project Cars si tuviese este sistema de físicas y este sistema de configuración del volante ¿no? que prácticamente no tienes que hacer nada es que sería una gozada directamente sería el sumum de los juegos de coches yo creo yo creo vosotros ¿qué pensáis? vosotros estáis escuchando este vídeo ¿qué pensáis? os invito a que pongáis vuestras reflexiones y vuestras opiniones de forma siempre educada en los comentarios y dicho esto vamos a entrar en recta de final de carrera prácticamente ¿verdad? así es habíamos hecho una carrera casi perfecta en ritmos muy altos 30 medios 31 bajos 30 bajos incluso un dato que no hemos podido visualizar antes es 1'37 en clasificación para ti José 1'30 con 7 y para mí 1'30 con 3 si no me equivoco sí así es tiempos muy rápidos de clasificación y son unos tiempos que incluso llegamos a mejorar en carrera tú creo recordar que hiciste 31 bajo que fue el mejor tiempo que hemos hecho hasta ahora en el circuito sí 1'30 15 me parece que fue 1'5 y entramos en esta última vuelta comentando los tiempos bueno como podéis comprobar la distancia que hemos cogido con la IA es increíble ¿cuánto podrá ser? no me explico yo cuánto será será un montón pues yo creo que alrededor de 10 segundos aproximadamente creo que les metíamos alrededor de un segundo por vuelta puede que un poquito más no lo único que puede hacer la IA es molestarte si no consigues salir en los primeros puestos pero no no corren no exprimen el coche lo cierto es que no aunque daba la sensación de que sí que lo iban a sí que iban a ser competentes por lo menos en la práctica y en la cual decías oye estos tíos están corriendo a 1.31 y yo en el peor de los casos no bajo del 1.31 aunque luego claro como decíamos antes el factor concentración juega muchísimo en favor de nuestra cabeza y de hacer 1.33 y 1.37 en clasificación como os comentaba antes hemos bajado a tiempos estratosféricos de 1.31 y 1.35 ¿verdad? eso es mejor tiempo que he hecho hasta ahora ha sido 1.35 y la verdad que son tiempos muy rápidos sabemos que se puede llegar a 29 29 medios 29 saltos pero no se va a poder no se va a poder bajar mucho de ahí con este coche y aquí vemos el final de carrera como estamos volviendo a boxes con ese tiempo de 1.31 la i asombrosamente asombrosamente lejos la verdad si la verdad perdón cuando llegaron habíamos derramado ya todo el champán y todos los ositos aribor y nos habíamos comido unas hamburguesas también del McDonald's se las llevamos ahí bajo el capó eso es pagan ellos siempre que es lo importante el patrocinio te llevan la dieta pues nada y poquito más que comentar a todos los que nos habéis estado escuchando bueno José si quieres saludar porque ya entramos en recta final del vídeo pues sí quería agradecerte pues darme la posibilidad de echar una carrerita y luego poder comentarla aquí en un rato muy ameno bueno y las que quedan hombre las que quedan por Dios y nada trata de arrancarlo Carlos por Dios nada las coñas de Luis Moya que tenemos aquí por ejemplo aquí ojo frenando mucho izquierda acá para ojo final del vídeo y pues nada señores aquí vamos a dar por concluido esperemos que os haya gustado este coloquio que hemos tenido en este paddock del circuito del Jarama cualquier comentario cualquier sugerencia por ejemplo un circuito guiño guiño será bien recibida un saludo un saludo a todos